La crisis del banco portugués Espíritu Santo vuelve a ser el principal catalizador negativo para las bolsas europeas. Los desplomes que está viviendo el bolsa, el banco Espíritu Santo, están provocando una gran incertidumbre entre los inversores y vuelven a revivir esos temores sobre la salud del sector bancario europeo, en especial del sector bancario europeo periférico. En este sentido, la banca doméstica española que cotiza en el IBEX 35 está siendo la principal afectada por esta crisis. Los analistas de UBS afirman hoy que cualquier evento de crédito puede provocar una crisis sistémica, aunque consideran improbable un contagio al conjunto del sistema, porque en estos momentos consideran que los bancos europeos, también los portugueses y los españoles, están mucho mejor capitalizados que durante la crisis financiera. Además tenemos que mencionar un artículo crítico del Wall Street Journal, también sobre la salud de los balances de los bancos españoles. Este artículo viene a poner en duda esos balances de los bancos españoles. En cualquier caso, como decimos, caídas hoy generalizadas para las bolsas europeas y los bancos siguen siendo protagonistas porque antes de la apertura de Wall Street conoceremos las cuentas de JP Morgan Chase y Goldman Sachs. Atentos también a la comparecencia de Janet Yellen ante el Comité Bancario del Senado.